Muy bien, pues hay muchos temas los cuales hay que tocar al menos en el equipo de Chivas, son situaciones que llaman hoy bastante la atención al menos en el club. Se está tratando de hacer algún tipo de modificación importante para los jugadores, hay futbolistas que la verdad ya llaman la atención muy muy claro para el equipo. Y obviamente hay que tratar de traerlos para el club para que puedan ser una buena opción diferente, para que puedan generar un buen fútbol. La cuestión el día de hoy, o la situación que al menos se viene para el equipo de Guadalajara, es el hecho de la posible llegada de ciertos jugadores, de un posible intercambio al parecer por lo que puede haber. Se rumoran ya nombres en el tema de la delantera y se rumoran también nombres para la posible salida en el equipo de Chivas. Así que el día de hoy les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a que se queden hasta el final del video. La situación hoy en el cuadro de Guadalajara es muy importante, por lo cual pues bueno, obviamente el equipo tiene que tratar de encontrar alguna solución de inmediato, de inmediato para estos temas. Hoy ya ha salido la actualización, y digo ojito con este tema, ha habido una actualización en la situación de poder pensar en un nuevo delantero. Sabemos que el tema de Ormeño, pues la verdad solamente ha dado mucho que decir, mucho de qué hablar, porque bueno, Ormeño no ha sido ese futbolista que realmente se esperaría en el equipo de Chivas. O sea, Ormeño no ha funcionado del todo, no ha sido ese delantero conciso que el equipo necesita, y obviamente pues tienen que buscar por ahí pues alguna otra opción de generar un buen fútbol. Así que obviamente ya ha habido distintas oportunidades, ya ha habido otros jugadores en ese aspecto que la verdad empiezan a llamar bastante la atención. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, uno de ellos principalmente es quien ha sido una opción importante, estamos hablando mucho el tema por ahí de Barragán. La verdad es que Barragán, bueno, lo conocemos por su actividad, al menos en el equipo de Puebla, ha tenido un torneo importante, y es por ello que hoy entra al menos en el radar de Chivas. Yo, honestamente, si somos muy francos y muy sinceros, la verdad es que Barragán me parece un gran futbolista, pero yo creo que justo ahora es un chispazo, ¿no? Un chispazo que tal vez en algún momento, no quiero decir que termine ni nada por el estilo, pero tampoco puedo decir que es una manera fija del juego que siempre se ha mantenido. Entonces, pues ha tenido buen torneo, yo no puedo decir que no es así, pero sin embargo creo que Guadalajara tiene que conseguir a un directivo o a un jugador que pueda proponerte que sea garantía, ¿no? Y cuando me refiero a garantía, sé que van a decir probablemente Chicharito o Carlos Vela, pero sí, realmente son jugadores que son garantía, ¿no? O sea, son jugadores que te resuelven el tema de los partidos sin importar la situación, o sea, son jugadores referentes en ese aspecto y obviamente tienen un tema importante. Entonces, pues yo lo dejo muy claro, la situación hoy es bastante concreta. Barragán empieza a llamar la atención, por lo que nos dicen en la información que tenemos, estaría ya habiendo comunicación por el tema únicamente de analizar el fichaje, porque hay que recordar que pues todavía está cerrado, ¿no? Todavía está ahí de por medio. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en esa situación y bueno, ¿no? Eso es lo que viene, al menos para el equipo. Esta es la situación inicial, ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos qué es lo que sucede, al menos con el equipo de Guadalajara y al menos en el tema de Barragán es una de las opciones. Otra de las opciones también es el tema de Chicharito. Hemos hablado anteriormente de él, hemos escuchado, bueno, Javier Hernández, Chicharito vendría. Hay que recordar un poquito el tema que pasó con Puma, hay que recordar un poquito la situación de Javier Hernández, porque Javier Hernández termina el contrato, si no me equivoco, con Adidas o con Nike, no estoy muy seguro qué empresa era la que lo tenía registrado por el tema de los botines. Pero posteriormente, pues bueno, se viene una alianza, vamos a decirlo de esa manera, se viene alguna situación ahí con el tema, con el tema de Puma. Y la verdad es que, pues bueno, creo que es una buena oportunidad por ahí en su Twitter y en sus páginas, pues le han puesto esta leyenda a Puma, decirlo Puma es lo posible, porque pues bueno, ilusiona bastante el tema de poder pensar en estos delanteros para el equipo. Entonces, pues Puma, la verdad me parece que es una marca importante, es una marca de buen juego y obviamente puede llegar a ser una opción interesante para el equipo. Así que, vamos a ver qué acontece con el tema, vamos a ver si puede llegar a alguna situación y ojalá que Puma pudiese pagar por el sueldo de Javier Chicharito Hernández. Entonces, creo que ahí es una buena opción, honestamente, la que viene para el club, es una situación que la verdad interesa muchísimo y veamos si el equipo de este marketing de Puma puede llegar a alguna negociación por el tema de Javier Hernández. Entonces, la situación al menos es importante, en algún momento lo hicieron con el tema de Oribe, Oribe Peralta, y la verdad es que pues por ahí fue un tema también importantísimo. Entonces, vamos a ver si hay alguna opción ahí de por medio, vamos a ver si pueden llegar al tema de las negociaciones y pues bueno, ojalá que si es así, pues puedan cerrar algún tipo de negociación en ese aspecto. Ahora, se habla también muchísimo, y digo ojito con esa situación, de un posible intercambio. Bueno, honestamente, no estoy de acuerdo, pero ustedes dejen aquí abajito en los comentarios qué les parece esta situación. La verdad es que hoy nos ha dado mucho de qué hablar, personalmente creo que es una tontería y no quiero sonar como que quiera hacer las cosas a mi manera o algo por el estilo, pero la verdad es que yo lo considero una locura, una tremenda locura la que se viene al menos por el tema de Guadalajara. Estamos hablando hoy del tema de Sebastián Pérez Bouquet, yo creo que hemos hablado anteriormente de él, este futbolista que en algún momento lo hizo en Guadalajara muy bien, jugó un fútbol excepcional a mi parecer, tuvo un muy buen nivel, pero sin embargo por alguna u otra situación, pues no ha podido tener o seguir continuando teniendo la actividad en el equipo. Entonces, pues obviamente qué depara para este jugador, qué depara para este futbolista, pues ha dado mucho de qué hablar, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues no ha tenido minutos, no ha tenido juego, qué está pasando, qué situación, o sea, creo que en ese aspecto y en ese sentido la verdad ha dado mucho de qué hablar el tema. Así que vamos a ver qué ocurre, al menos en este tema de Pérez Bouquet. Puesto que el equipo de Cruz Azul ya tendría un interés por parte de Pérez Bouquet, ya tendrían, por lo que nos comentan, esta, vamos a decirlo así, situación, de poder pensar en la salida de Pérez Bouquet del equipo de Chivas para que llegue a Cruz Azul. Y digo, hoy es un jugador que les va a salir muy, muy barato, o sea, de verdad, yo lo aclaro, es un jugador que va a salir súper barato porque pues obviamente no ha tenido mucha actividad en el primer equipo y obviamente pues Cruz Azul, ahí con qué cara Chivas puede llegar a cobrar, vamos a decirlo así, ¿no? O puede llegar a exigir. Entonces, pues obviamente a que el equipo de Cruz Azul le conviene que este jugador lo terminen dando barato porque pues bueno, ¿no? Creo que es un tema importante, al menos en el tema de la negociación y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese aspecto. Entonces, la situación al menos ha sido interesantísima en el tema Bouquet. Vamos a ver si lo dejan ir o no, yo lo aclaro, creo que es una tontería, de verdad, lo aclaro en ese aspecto, que es una situación complicadísima la que se viene y yo no lo vendería. El intercambio que se piensa hacer es por el tema del Cata, del Cata Domínguez, la verdad, un futbolista ya de experiencia, sí, pero realmente yo creo que Guadalajara necesita jugadores que les pueda sacar un provecho económicamente también. Entonces, al menos esta es la situación hoy en el equipo, ya veremos qué es lo que acontece y pues bueno, desear lo mejor para el club en este aspecto. Así que cuídense bastante, nos vemos en la próxima cuestión de lo mejor y hasta luego chicos, chao, chao.